Y está por acá Marco Antonio Trujillo, Coordinador de Tecnologías Aplicadas de Emergencias de Bomberos de Hermosillo. Este es Seri, el robot que va a apoyar a bomberos de Hermosillo en el combate de incendios. El primero en su tipo en Latinoamérica. ¿De qué se trata? Marco Antonio, bienvenido. Buenos días. Buenos días. Pues primeramente, pues muchas felicidades por sus 13 años a ti y a su equipo. Me gustaría hablar sobre este vehículo robótico no tripulado. Pues fue gracias al Patronato de Bomberos, al gobierno municipal y a la dirección de bomberos que nos hizo posible adquirir este robot a nivel latinoamérica, como lo mencionas. Es un robot a prueba de bombas. Es un robot que alcanza temperaturas de 400 grados. Es un robot que cuenta con cámara térmica, cámara frontal, cámara trasera. Con un chorro de agua que puede llegar a los 65 metros. Entonces esto nos beneficia mucho al departamento en cuestiones de operatividad y en emergencias de grandes magnitudes. Por ejemplo, un volcamiento de una cisterna que traiga algún tipo de material peligroso. El robot cuenta con detector de materiales peligrosos, de seis elementos, el cual nos da la seguridad antes de que entren los bomberos para tener un trabajo más óptimo y más seguro para el personal. Ahí lo estamos viendo en pantalla. ¡Wow! ¡Qué increíble! A ver, ¿y vas a ir a todos los incendios o nomás a los grandes o los chicos? ¿Y cómo es? Obviamente el trabajo del robot no va a reemplazar el trabajo del bombero. Lo queremos nada más para la cuestión de la seguridad en los servicios de grandes magnitudes. No lo vamos a poner, por ejemplo, un incendio de un domicilio o algo que es el día a día del departamento, sino en situaciones más extremas donde la vida del personal sí está en riesgo. Es decir, sería en situaciones, por supuesto, en donde viene a complementar, ¿verdad? Así es. Viene a complementar, no viene a desplazar, es importante. Y tiene un gran tamaño, ¿eh? Por lo menos ahí vemos ese. ¿Van a adquirir otra maquinaria o ese es...? Pues nosotros a partir del año pasado creamos el grupo de tecnologías aplicadas a emergencias en el departamento. Ya contamos con drones, contamos con la tecnología de los equipos de respiración, que traen su alarma, su geolocalización. Contamos con cámaras térmicas, recientemente adquirimos un, pues donado de Estados Unidos, un camión el cual funge como comando, cuenta con internet satelital, telefonía satelital, todas las radiofrecuencias que va a fungir en cierto sentido. Si la estación 1 se va a la luz y no cuenta con, si hay un corto o queda indispuesta, el camión de comando puede servir para el control, ya que cuenta con el sistema de C5 y la red interna de nosotros de bomberos. Pues enhorabuena, Marco Antonio, por esta información, por ayer lo dio a conocer al alcalde, es una buena noticia. ¿Algo más que deseas agregar? ¿No te ha preguntado? Nada más agradeciendo nuevamente al gobierno municipal, al patronato de bomberos de Hermosillo y a la propia dirección por estar apoyando este proyecto, que la tecnología avanza y tenemos que avanzar junto con ella. Ahí está, ve usted, Ceri, el robot que apoyará a bomberos de Hermosillo en el combate a incendios. ¿Van a adquirir más? Por lo pronto estamos esperando ahí, por los gastos, por las donaciones, por todo eso, pero sí queremos seguir avanzando y creciendo en esto de la tecnología. ¿Este lo compramos o se los donaron? Fue donado por Fundación AXA, se me pasó a decir una disculpa, fue donado por Fundación AXA y estamos muy agradecidos con ellos porque eligieron el proyecto. ¿Cuánto vale más o menos? Es 40 mil dólares. 40 mil dólares, muy bien, pues es un equipo considerable. Vamos a estar al pendiente. Gracias, Eduardo Antonio.